¿Quién es él? Lo digo con nombre y apellido. El señor Nacho Viale, Ignacio Viale, hijo de Marcela Tiner, nieto de Mirta Legrana, hermano de Juana Viale, mirá, te tengo todo el árbol genealógico, habría estado en Tequila el sábado pasado, paradito en la columna, con esta chica fandiño que es hermosa, y se fueron juntos. ¿Charlando o hubo besos? A un lugar desconocido. Hubo besos, charlaron. Besos, besos, ahí no. No se vio. No, pero él está conocida a Pedraza. Claro. Yo pensé que era una bomba, que era para trabajar de Uber nocturno, qué sé yo. Se te va a enojar mucho toda la familia. Se te va a enojar todo, empezando por Marcela Tiner, que últimamente me metí en el chile trabantada. ¿Qué te mata, Marcela Tiner? Sí, me mata. ¿Por qué tienes un día, Marcelita? Qué más buena. El programa ese de las rubias con el amigo del WhatsApp. ¿Cómo se llama el chico este que levanta los audios de WhatsApp? Tomás. Tomás gente. Tomás gente. Oh, me dejé en extra. ¿Qué es rubia también? No, tiene un programa de las rubias. ¿No tiene un programa de las rubias? No, la está reemplazando, la está reemplazando Marcela mientras... No, todavía no, vuelve la semana que viene. Ah, por ahí no se entera. Marcela sigue de vacaciones. Marcela sigue de vacaciones. Bueno, a él le inventaron un romance hace poco, hace una semana. ¿A quién? Estaba indignado, con Carlos Monti. Yo no soy la única persona. Porque le inventó un romance con Pampita, que había viajado. No, el romance con Pampita lo tuvo. Lo que le inventaron es que había viajado a Miami a buscar a Pampita. Y Nacho estaba acá. Reunido con la abuela preparando el programa. ¿Con qué intención lo dice? Si no es con la de generar que Pampita está sola en Miami y él la está yendo a buscar. Volví a hacer una semana y era mentira eso. Voy a decir solo esto. Nacho no quería saber nada de un romance con Pampita. Yo ya dije que a la familia no le gustaba Pampita y a Marcela Tiner también eso le enojó. Ahora, Lucía Pedraza, la novia de Nacho, es divina. Es divina. Y el padre es tan... Súper sólido, se los veía. No soy la única persona que maneja esta información. No, no, no. Es una información que está... A mí no me consta. Que corre. Que corre. Corre y a él le había llegado por otros lados. A un amor fuente. ¿Qué decís, Bray? A vos no te consta. A mí no me consta. ¿Vos estabas esa noche ahí? Yo esa noche no estaba ahí, pero tuve la noche anterior. A mí no me consta. ¿Y nadie te contó esto? Nadie me contó. Bueno, pero vos decís que los amigos de tu novio, cada vez que van a salir con una mina y cagar a la novia, te van a avisar a vos. Espera, pero tampoco es un amigo íntimo. Por eso te digo, te estás subiendo una amistad que este lo va a... Yo no tengo nada que ver, yo lo conozco. Hay una amiga tuya que se está ocultando información. Que sabe también. Una muy, muy amiga tuya. Uy, ay, ay. Muy, muy amiga. Que parece que estuvo presente. La amiga de ella también. Muy amiga de ella. Salidora. 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 Una amiga mía que te da la información a vos y no me la pasa a mí. Y te están traicionando. Es lo que te dije, cuando una es la mejor, es la mejor.